Y así fue el gol en contra de Ben White en el partido entre Arsenal y West Ham, donde el defensor cometió un gol en propia puerta y lo está perdiendo Arsenal 1 a 0 en un partido complicado para los de Arteta, donde no pueden conseguir el juego que siempre tienen.